haters como están bienvenidos nuevamente aquí a su canal conmigo su host el diablo bienvenidos a el canal de el hater en esta ocasión es el turno de un nuevo video de unboxing aquí tenemos un envío que llegó el día de ayer a mis manos es un unboxing del disco más reciente de scream of the butterfly del cual ya hice una reseña a ver si la pueden ir a checar ahí espero que puedan revisarla y espero que les guste entonces sin más vamos a comenzar con este unboxing la verdad me han pasado cosas bastante chistosas en los últimos días he estado escuchando de repente cuando tengo que salir de casa o trasladarme a algún otro lado pues siempre procuro ir escuchando música y las dos veces que me trasladado al mismo destino iba escuchando cierto disco y llego a la casa y ese paquete ya está esperándome y hace un par de días que también fui tuve que salir iba escuchando este disco de verdad repeat de scream of the butterfly y llego y a las dos horas que estoy allí en casa toca el cartero la cartera en este caso y me entrega este paquete entonces en el camino voy escuchando esos esos dos materiales y me ha tocado la suerte que llegó a casa y ese mismo día me entregan esos materiales que iba escuchando en la en la aplicación del banca entonces haters aquí tenemos qué belleza aquí tenemos el disco de scream of the butterfly birth dead repeat lanzado este año la edición que compré tiene ahí algunas calcomanías las cuales estoy checando aquí pero vamos a hacerlo paso a paso porque la verdad estoy viendo que es una completa belleza una completa belleza este álbum vean nada más vamos a empezar a abrirlo para ver qué trae nuestro paquete que llegó el día de ayer trae aquí en primer lugar las una una postal una imagen de la banda y atrae atrás trae en mi código para poder descargar el álbum en versión digital bastante chido qué más trae las calcas scream disculpen que esté moviendo el micrófono pero la emoción no me deja controlar bien mis mis miembros otra calcomanía chingona de scream of the butterfly tenemos otra scream of the butterfly está bastante chingón la verdad estoy muy satisfecho la calidad es muy buena y creo que este es mi favorita es la tipografía que utilizan en su álbum pasado está bastante bien hecho se ve que es de muy buen material pero lo más importante no vamos al 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 material al lp en sí vamos a quitar la cubierta acá también trae otra calca ya puesta en el en el estuche tiene aquí un una cubierta de plástico de esas que traen así los los cds y los dvds piratas de ese tipo de de sello así trae este álbum pues aquí podemos apreciar la funda muy buena calidad buen grosor para un almacenamiento óptimo del álbum ya saben a mí me encantó la portada la verdad está chingoncísima y en la parte de atrás pues trae el logo de scream of the butterfly las canciones que viene aquí el lado uno y el lado dos de verdad chequen el vídeo de la reseña que hice de este material sin lugar a dudas uno de los mejores que han salido este año y pues aquí trae que es de 33 rpm sonido estéreo e información sobre la grabación en sí red revolver records chingoncísimo y trae otro aquí más trae más cosas todavía tenemos más que enseñar esta es la cubierta interna en la que pueden ver aquí vienen las letras de las canciones todas the devil is by my side higher place desert song soul giver turn to stone driven room without walls y I've seen it coming y pues como podrán ver compré una edición limitada a 50 piezas numeradas a mano es la número 13 de 50 aquí está mi copia y aquí trae imágenes de los miembros de la banda todo en muy buena calidad la verdad está bastante chingón me encanta la verdad está genial y pues lo más bonito ya ahí tuvieron ahí unos flashazos de lo que les voy a enseñar a continuación quitamos la camisita vean nada más esto qué belleza qué preciosidad aquí con el logo de scream of the butterfly en color magenta con salpicaduras en color negro y acá está el otro lado está hermoso ya no puedo esperar más para tocarlo está divino la verdad muy satisfecho con esta compra está súper chido o sea vean nada más este color estos detalles está increíble les recomiendo que si todavía pueden checarlo en tanto en amazon o en el webcam y encuentran este material se los recomiendo 100% certificado hater está chingonsísimo igual aquí este es el lado 2 el lado 1 vienen aquí las canciones que se encuentran en cada lado 32 revoluciones está chingonsísimo haters la verdad no puedo estar más satisfecho con mi compra es un super álbum el que acabo de aquí de adquirir recomendado y pues vean nada más pura calidad pura belleza de verdad que felicidades unos aplausos a Scream of the Butterfly y a todos los involucrados en el lanzamiento de este record porque está de lujo así es que haters eso sería todo por este unboxing del álbum Birth Death Repeat de Scream of the Butterfly espero que les haya gustado si fue así no olviden darle like suscríbanse al canal si son nuevos activen las notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros videos y compartan para que podamos seguir creciendo cuídense mucho haters y pueden síganse quedando en su casa hasta luego ¡Suscríbete al canal!